Y seguimos en un buen día, estamos en este programa de casi viernes, impecable, impresionante, súper interesante la agenda cultural que se viene este fin de semana en toda la provincia del Chaco, un circuito turístico imperdible y te vamos a estar contando acá en un ratito acerca de otro de los eventos que se suma a esta agenda en la ciudad de Resistencia, tiene que ver con la Chacarera del Monte, así que quédate ahí porque está genial la propuesta musical para este fin de semana. Arrancamos ya, creo que esta noche, con algunas actividades propuestas en la provincia. Hacemos panel, hacemos información local, lamentablemente la violencia de género sigue siendo noticia y lamentablemente la justicia en muchos estamentos e instancias de los casos sigue perdiendo. La provincia del Chaco también tiene una posición tomada y acerca de esto nos vas a informar. Bueno, justamente ayer el Ministro de Seguridad Martín Nievas hizo y dio detalles de lo que fue y es el traslado del novio de la modelo Michelle Notagay, esta modelo que lamentablemente fue lesionada, fue herida por su novio que contaba, Ivana tiene mucho miedo, bueno, este chico, bueno, es trasladado a Buenos Aires para que declare, para que finalmente quede detenido y bueno, pero los detalles más importantes los dio el Ministro de Seguridad Martín Nievas, vemos. Todo el mundo sabe la situación y como es de público y notorio que sufriera esta modelo chaqueña que es Michelle Notagay en la ciudad de Buenos Aires, que formalizó una denuncia por lesiones en contexto de violencia de género. Da la casualidad, digamos, que la pareja, oriunda de la provincia del Chaco, entonces se presumía que podía haber viajado de la ciudad de Buenos Aires a la provincia del Chaco. Policía de la provincia, por indicación de fiscalía que recibiera un exhorto desde la ciudad de Buenos Aires, la fiscalía Juan José Castelli, inició esta investigación para determinar si efectivamente era como Notagay manifestaba que podía estar en la provincia del Chaco y que por supuesto tenía miedo como cualquiera, no se olvide que según lo que ella refiere, recibió puñaladas por partes de su pareja. Entonces ayer casualmente lo detuvieron al señor Slapac en la ciudad de Tres Isletas, así que en este momento está detenido a disposición del fiscal de Juan José Castelli que se comunicará con Buenos Aires para ver su traslado y que responda en el marco de la denuncia de lesiones leves, creo que está caratulado a lesiones leves, pero en contexto de violencia de género. Espero que esto le dé tranquilidad a esta querida modelo chaqueña, a quien la conocemos y la conocemos desde su interior profundo y que luego fuera a Buenos Aires y que se hiciera paso, digamos, en el mundo de la moda, en el mundo del modelaje. Así que espero que esto ayude a resolver ese problema. ¿La declaración por parte del detenido va a ser acá, va a ser en Buenos Aires? ¿No va a suceder nada con respecto a la provincia? No, la única responsabilidad que hemos asumido desde la provincia va a ser el traslado, que ante la justicia que es competente, que es la ciudad de Buenos Aires donde se radicó de la denuncia, será el lugar donde él deberá ir a responder sobre la autoría de este hecho que le imputa a Michel Notagay, digamos. Lo decía bien el Ministro de Seguridad, violencia de género que existe y mucho, no solamente en el Chaco sino en la República Argentina. En el mundo existe la violencia de género, lamentablemente, pero esto es lo que tenemos que luchar día a día. Las mujeres, llamá al 144 porque la ley te ampara, la ley te tiene que proteger. 144, violencia de género que existe y mucho en el Chaco, lamentablemente. Y quiero abrir el análisis a todo el panel porque verdaderamente la violencia de género se ha convertido hoy en una de las noticias más recurrentes en los medios de comunicación. La pregunta es si acaso hoy sucede más o si acaso hoy se conoce más. Más allá de cuál sea la situación verdadera, lo concreto es que habemos muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y la misma Michel, por ejemplo, al día de hoy no quiere regresar al Chaco, tiene mucho miedo. No sé a qué lugar ahora se va a trasladar este temor sabiendo que el detenido va a Buenos Aires. Le preferió tres puñaladas, la acompañó siguiéndola, porque una cosa es acompañarte y otra cosa es seguirte, la siguió hasta el centro asistencial, luego le envió un mensaje de texto pidiéndole perdón y afirmándole que la amaba. Digo, toda una situación muy recurrente de agresión, manipulación, arrepentimiento. Y donde además este hombre tenía otras causas, otras denuncias por violencia anteriores que ella desconocía. Claro, uno cuando conoce a una persona no le pide un certificado antecedente. Pero me parece que hay que empezar a pedirlo ahora. No sé, hay que empezar a tener en cuenta, sobre todo, la violencia que puede haber ejercido anteriormente esta persona, porque si ejerció, lo va a volver a hacer. Y conocemos tantos casos de la persona que te dice te amo, no lo voy a volver a hacer, perdoname, vos me llevaste a eso. Esto denuncia al igual. Claro, interviene mucho la culpa, porque en una primera instancia te hacen creer que vos como mujer sos la culpable de ser linda, de mostrar tu cuerpo, de relacionarte con tus compañeros de trabajo, de contestar un mensaje de texto. En muchos casos es como que te mereces. Claro, es como que te mereces el golpe. Te mereces porque estabas hablando con un hombre por teléfono. Te mereces porque te mensajeás por el Facebook con personas que no conoces. Te mereces porque... y te llevan a un lugar enfermizón de crees, te crees que tenés la culpa. El trabajo es tan minucioso. Te crees merecer una paliza, te crees merecer un sopapo. Y empezás a justificar en muchos casos. Primero, es la culpa hasta que te llegan a límites extremos como tenés que renunciar, dejá tu trabajo, yo tu trabajo. Así que es un trabajo muy minucioso, dormidita, en que las mujeres terminamos cayendo y decimos no, realmente es mi culpa. No, no puedo hablar con mis compañeros, no puedo salir, no me puedo juntar ni siquiera con mis amigas porque mis amigas son mal influencia. Exacto. Porque él me quiere cuidar y me quiere proteger. La verdad es que es muy importante lo que dice de Ceci, de que uno vaya y realice la denuncia, porque también están los casos donde la mujer realiza la denuncia y después la retira. Sí. Que entonces ahí ya no queda constancia de que esta persona realmente se estaba violentando. Claro. En este caso aquí es un caso muy complejo, de hecho, aprovecho para comentarlo, en internet una chica en Estados Unidos lanzó un tuit que era Why I Stay, que quiere decir por qué me quede. Porque siempre, además, se le acusa a la mujer de quedarse. ¿Por qué te quedaste si te pegó? Claro. ¿Por qué seguís con él si te pegas, si te acosas, si te maltratas, exactamente? Y ella explicaba que era una chica, una periodista víctima de violencia y ella decía por qué se quedó y por qué era tan difícil abandonar a la persona. Dice que en promedio una mujer tiene que pasar siete hechos de violencia concretos para tener que abandonar. Y además es una situación, claro, es muy complejo de abordar también porque generalmente uno opina, si las mujeres tenemos que empoderarnos, tener independencia económica, tener independencia emocional, estar vinculadas de un modo sano y qué sé yo. Es decir, porque si yo quiero terminar este vínculo, lo termino y ya no necesito vivir con él, no necesito su dinero, no necesito que me asista a los hijos. Pero en el caso de Michelle Notagay, por ejemplo, ambos residían en el departamento de ella. Era ella la empoderada, era ella la propietaria del sitio, era ella. Digo, entonces, fíjense ustedes qué dañina puede ser, qué peligrosa la estancia de manipulación donde uno no se da cuenta que está siendo manipulado. Y como te deja sin opciones, porque te elimina a tu familia, te elimina a tus amigas, cuestiona a tus padres, ahuyenta a tus hijos. Digo, entonces, te deja sin otras opiniones, ¿no? Es su verdad o la tuya. Y como vos tenés culpa, el dueño de la verdad termina siendo el agresor. Claro, y ella misma decía que no quería, él no la dejaba viajar a, en este caso a Castelli, que es de ellas de ahí, a visitar a sus padres. Claro. Y él también es de Castelli, o sea, que vaya a visitar a su pueblo, a su lugar, él también del lugar, si uno dice que vas de otra provincia, bueno, ponele, pero ni siquiera eso, no la dejaba, él la rodeaba. Y esto fue solamente en dos meses de relación. Sí, una locura. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque hay hombres que lo hacen al trabajo bien chiquitito y que vos en un plazo de tiempo no te das cuenta. Pero ella en dos meses logró darse cuenta del trabajo que estaba haciendo y le dijo, no, mira, basta, son muy celosos. Ella es modelo, por lo tanto, es un trabajo que requiere que ella esté expuesta constantemente. Claro, y ahí comenzaron los problemas cuando ella se quiso abrir, digamos. Claro, le dijo, no, mira, está bien, pero tus celos a mí no me gustan, yo necesito vivir de esto, y él no lo entendió. Hasta el punto de decir, te voy a matar para que nadie esté con vos. ¿Existe alguna manera, Hugo, de poder captar a tiempo un perfil de persona violenta? Porque a veces... Un hombre manipulador. Claro, creo que sí, ya ser manipulador es una luz de alarma, pero digo, sos una persona por allí tan dulce, tan caballero, y tan integrado a los círculos sociales, que digo, también es importante la óptica de un hombre, porque en esto es como que creen que es un ataque al género, y en realidad lo que nos alarma es una tendencia, no es un ataque a los hombres. Lo que pasa es que este es un tema, estoy escuchando atentamente, un tema que está muy en el tapete, es muy delicado, es muy particular cada caso. Si bien se ha generalizado, yendo al comienzo de esta nota, decía Ivana, si se sabe más o hay más golpes, yo creo que se sabe mucho más a través de todo lo que trasciende hoy, porque hoy trasciende todo, antes por ahí se sabía menos, porque no había tanta posibilidad de conocimiento, pero al mismo tiempo, todo esto trae aparejado esta igualdad de género entre el hombre y la mujer, que hace que en algún momento la mujer, y yo no justifico al contrario, para mí la violencia no existe, hay violencia también psicológica. Por supuesto, hay violencia económica. Sí, hay violencia de chapa, y vos dónde trabajás, quién sos. O sea, pero digo que esta igualdad de género ha conllevado a que quizás en esa igualdad, yo soy a la antigua, yo soy un hombre que a mí me gusta regalar flores, me gusta cómo estás, todo bien, hoy no existe. Hoy yo veo algunas relaciones de jóvenes donde el tipo va adelante y la pega, dale, y sacan la plata y pagan. Estoy hablando de pavadas, ¿no? Pero creo que esa igualdad ha hecho que la mujer en algún momento haya perdido ese sentido de femineidad, ese sentido de delicadeza, ese sentido de la belleza que irradia a una mujer y su propio protagonismo. Yo creo, y no puedo ir en contra de realidades y hechos que son reales. Hoy es lo que hay. Sí digo que cada caso es muy particular y se ha generalizado porque últimamente parece a propósito. Están matando todos los días una, dos o tres mujeres. El otro día un hombre, un tipo, un loco, no sé cómo llamarlo, mató a una de sus parejas, a la actual y a dos hijas. Digo, ¿qué es eso? ¿Eso es normal o estamos realmente enfermitos de la cabeza? Permítame el término, ¿no? Y yo estoy sorprendido porque digo, hay mucha violencia, pero no solo esta violencia del hombre hacia la mujer, hay mucha violencia en la sociedad. Entonces esto se multiplica y queda realmente como algo que no se debe de aceptar. Y para ahí, para eso, ahí tiene que empezar a actuar la justicia. Porque también alguien mata y no, pero qué sé yo. Y mató porque, sí, pero porque lo provocaron. Entonces hay un montón de factores. Y digo, a mí me gustaría volver donde el hombre, por sobre todas las cosas, la tenía la mujer como una reina y la respetaba porque provenimos de una mujer. Quien nos trajo al mundo es una mujer. Entonces eso, y a partir de ahí, creo que la primera regla y elemental. Entonces, ¿cómo se me puede ocurrir a mi hombre a agredir a una mujer? Parece tan simple, pero hay unos que no, que finalmente no lo entienden. Y más allá, y lamentablemente a pesar de la tendencia que parece ser que hoy la violencia es contra las mujeres, en realidad la violencia es violencia y lo bueno es que podamos convivir en términos y en condiciones de paz y de concordia, sea cual sea tu género, porque también hay muchos hombres que son violentados, maltratados, a veces infravalorados y eso ya es una forma de violencia. Discriminados. Discriminados o utilizados. Entonces digo, también la violencia está muy presente y hay que saber detectarla en cualquier ámbito y seas quien seas. Vamos a reiterar y como cierre de esta conversación, las formas de comunicación. Entonces, por favor, llamá. No estás sola, de verdad que no estás sola. ¿Tenés miedo, sí, de hacer la denuncia y que te pegue el doble? No importa, accioná, porque hay personas, hay instituciones, hay profesionales que se están formando y que están trabajando verdaderamente para que vos te sientas vivas y tus hijos también vivan mejor. Así que hay una línea telefónica que es el primer paso para combatir la violencia. Es así, 144 es la línea, bien lo decía Iba, nada más que aclarar, porque hay que llamar, solamente hay que llamar, 144. Agendalo, tené guardadito ese número, 144. Seas vos, una amiga, una vecina, alguien que escuches, no permitas que la violencia exista, 144. Muchas gracias, Ceci.